De regreso a escuela, actualizaciones de aprendizaje a distancia y reunión de padres de Título 1, 2020 a 2021. Vamos a conocer a nuestras maestras de Paula. En pre-K, tenemos a Ms. Brown, Ms. Turner, Ms. Gutiérrez y Ms. Martinez. En TK, tenemos a Ms. Watkins y Ms. Wiley. En Kinder, tenemos a Ms. Anderson, Ms. Cantu, Ms. Guerrero, Ms. Johnson, Ms. Kay y Ms. Zalatel. En primer grado, tenemos a Ms. Castillo, Ms. Garris, Ms. Carr, Ms. McMahon, Ms. Núñez y Ms. Williams. En segundo grado, tenemos a Mr. Harper, Ms. Howard, Mr. Navarro, Ms. Mena, Ms. Stinson y Ms. Terry. En tercer grado, tenemos a Ms. Francisco, Ms. Messerschmitt, Mr. Studeville, Ms. Williams, Ms. Youngblood, Ms. López y Ms. Diaz. En cuarto grado, tenemos a Ms. Guzmán, Ms. Proced, Ms. Pasquini, Ms. Fadel y Ms. Carnell. En quinto grado, tenemos a Ms. Copas, Mr. Beavers, Ms. Salsido, Ms. Plasencio y Ms. Fadel. Nuestro equipo de educación especial de Paula, tenemos a Ms. Brewer, Ms. Hutchins, Ms. Williams, Ms. Trevino y Ms. Bustos. Nuestro personal de apoyo en Paula, tenemos a Ms. Annette, Mr. Ladd, Ms. Taylor y Ms. Infante Diaz. Administración de Paula, tenemos a la directora, Ms. Kachu, y a Ms. Billington, la subdirectora. Actualizaciones de aprendizaje a distancia, apoyando a su estudiante durante el aprendizaje a distancia. Tenemos horarios, pruebas y calificaciones, semana de conferencias, asistencia, consejo de aprendizaje a distancia y nuestro cuadro de padres. Horarios de los estudiantes. Tenemos sincronizado y asincronizado. Sincronizado es cuando están con la maestra o el maestro. Cada clase tiene mínimo dos horas y 15 minutos de instrucción diarias. Las materias incluyen el desarrollo del lenguaje, la literatura y las matemáticas. Intervención y comunidad de clase. Cada bloque de enseñanza en vivo dura 30 minutos. Asincronizado es cuando están sin la maestra o el maestro. Los estudiantes tienen tiempo durante todo el día para completar los trabajos de clase de la siguiente manera. TK y Kinder tienen 45 minutos. Primero, segundo y tercero tienen una hora y 35 minutos. Cuarto y quinto tienen una hora y 45 minutos. Los estudiantes deberían estar trabajando en Lexia y Freckle, las tareas de Google Classroom y la lectura independiente. Los estudiantes deben asistir a todas las sesiones en vivo durante el día. Se toma la asistencia en cada clase. Cartas y llamadas del distrito ocurrirán si un estudiante falta más de tres días o si constantemente falta varias sesiones durante el día. Pruebas y calificaciones. Pruebas para toda la escuela. Las pruebas en STAR son lectura y matemáticas que las toman cuatro veces al año. Esto evalúa los estándares de nivel de grado. La prueba de CBM es tres veces al año y evalúa la fluidez. Las pruebas se utilizan para determinar si los estudiantes necesitan más ayuda o para identificar a los estudiantes para las clases de intervención. Calificaciones. Los maestros actualizan las calificaciones en el portal de padres cada dos semanas. Se entregarán boletas de calificaciones para cada área académica. Boletas de calificaciones estarán listas el 20 de noviembre. Aquí tenemos las muestras de las boletas de calificaciones. Las de TK, las de kinder a segundo grado y las de tercer a quinto grado. Este año los estudiantes recibirán una boleta de calificaciones con las calificaciones completas. Checando grados en el portal de padre. Asegúrense de instalar la aplicación de Parent Portal para ver información actualizada sobre el progreso de sus estudiantes. Tenemos consejos para el aprendizaje en casa. Estos consejos son para ayudar a su estudiante a tener éxito en casa. Aquí tenemos un video que es un guía de padres para el aprendizaje a distancia. ¡Suscríbete al placebo con las importantías! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias. Semana de conferencias. El 20 de septiembre al 2 de octubre va a haber día mínimo toda la semana. Regístrate con la maestra o el maestro para hablar sobre las calificaciones del estudiante, el progreso en STAR, Literatura y STAR, Matemáticas, el progreso en fluencia del estudiante para grados TK a cuarto, habilidades en las que su estudiante necesita trabajar mientras están en casa. Cuadro de padres. Esta es la nueva forma que nos vamos a comunicar el distrito de Greenfield Union School District. Baja la aplicación. Usa tu correo electrónico y el número registrado en Paula. Descarga hoy mismo la aplicación de ParentSquare. Involúcrate en todo el aprendizaje y actividades escolares de tus hijos, desde cualquier parte. Título 1. Reunión anual de padres, 2020 a 2021. Tabla de contenido. 1. ¿Qué es el Título 1 Programa Título 1 en nuestras escuelas? 2. Plan escolar para el logro estudiantil SPSA. 3. Oportunidades de participación y compromiso para los padres. 4. Política para padres del Título 1 y contrato hogar-escuela. ¿Qué es el Título 1? El Título 1 es un programa federal que provee fondos para mejorar programas y servicios a estudiantes al consultar con los padres, maestros y administradores. LEA recibe fondos del Título 1, Parte A, para desarrollar conjuntamente con acordar con y distribuir a padres y miembros familiares de niños participantes una poliza de compromiso escrita para padres y la familia. Fondos del Título 1 son usados para suplementar las estrategias y acciones del Plan de Control y Responsabilidad Local, LCAP. Título 1 de nuestras escuelas, SWP, Programa en nuestra escuela. El programa del Título 1 de las escuelas permite los fondos a ser usados para servicios y apoyo instructivo para todos los estudiantes que todavía no están demostrando destreza en estándares del Plan Común de Estudios. Las estructuras están en acción para apoyar a estudiantes en riesgo y monitorear el progreso de instrucciones y estudiantes aprendiendo, progress monitoring y intervenciones durante y después de la escuela. Fondos del Título 1 son usados para mejorar el logro académico de los estudiantes al asistente de kinder, empleada de programa y asistente de intervención. ¿Cómo participan los padres en el Plan Individual para el Logro Estudiantil? Los padres elegidos participan en el Concilio Escolar Local SSC para desarrollar colaborativamente el Plan Escolar para el Logro Académico SPSA. El SSC está involucrado en implementar y monitorear las acciones gastos hacia el logro de las metas escolares. El SPSA alinea las metas y acciones y gastos de LCAP. Enlaces a las boletas de consejo del sitio escolar están disponibles en el boletín para padres y en nuestra página web. Oportunidades de colaboración de los padres. Compartir un calendario de eventos importantes. La semana de conferencias para padres es del 28 de septiembre al 2 de octubre. Fechas de consejo de sitios escolares. El 22 de octubre, el 28 de enero, el 18 de marzo y el 13 de mayo. Oportunidades de educación de los padres. Noche de regreso a la escuela. Boletín quincenal. Información de PBIS. Actualizaciones de prueba. Entrenamientos virtuales para padres de Greenfield Union School District. Todas las actualizaciones se pueden encontrar en las redes sociales de Paula. Arroba Paula Elementary. Política de Participación de Padres del Título 1 y Contrato Hogar Escuela de Padres. La política de padres y el contrato Hogar Escuela están conjuntamente desarrollados con los padres, revisado por el Consejo Escolar y distribuido a los padres. La política incluye cómo la escuela implementará los componentes requeridos del Título 1 de la participación de los padres. El contrato describe las responsabilidades de los padres, estudiantes y de la escuela para la educación de cada estudiante. ¿Preguntas? Gracias por asistir a nuestra reunión anual de padres del programa Título 1. Estamos ansiosos de compartir esta responsabilidad juntos para hacer de cada niño un estudiante exitoso y lograr expectativas altas. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, por favor no dude en llamar a la escuela al 661-837-6100. . . . .